Muy bien, como dije anteriormente, la rodilla tiene potentes ligamentos, ya que tiene que compensar esa debilidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabemos dónde están los ligamentos estos? Vamos a ir al ligamento. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad lateral externo. El ligamento lateral externo se encuentra, van a ver acá, entre el peroné y el cóndilo externo, unen el peroné acá al cóndilo externo. Tiene fibras y después el ligamento lateral interno que une el cóndilo interno a la tibia. Los ligamentos son cortitos y son palpables. Se los voy a mostrar. Capaz que hasta lo podemos ver. Si yo tengo mi rodilla en esta posición, yo estoy haciendo el varo. Estoy abriendo, abriendo, separándolo el cóndilo de la tibia en el lado externo. Por lo tanto, agarro mi dedo índice y mayor, voy a correr por debajo de la patera, mis dedos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y más o menos, casi llegando a la mitad del camino de la rodilla, voy a encontrar una estructura, ahí la ponemos bien en tensión, voy a encontrar una estructura que me bloquea. Ese punto, y si seguimos con el dedo, va a ver que el dedo sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. Ese es el ligamento lateral externo. Acá lo estoy tensando. Generalmente, si yo tengo que testear una rodilla, le hago hacer esto al paciente, pongo un poco de presión y testeo si el ligamento duele o está muy distendido. Ahora, si yo quiero testear el ligamento lateral interno, yo tengo que ir al valvo. Yo tengo que ir al valvo. Hago lo opuesto, pongo compresión en la parte externa y distensión en la parte interna de la rodilla. Hago lo mismo, con los dedos voy palpando, voy palpando y voy a encontrar lo mismo que del otro lado, como un tensor ahí. Depende de su estructura ósea, lo puede encontrar o no, si su rodilla es muy grande, depende si hay mucho tejido graso. Entonces, ahí encontré el test, y ahí lo palpo. Entonces, yo digo, bueno, está bien, está mal, está distendido. Entonces, recuerden, un valvo o un varo puede hacer que el ligamento se rompa, un varo o valvo excesivo. En el caso del ligamento lateral interno, como el ligamento está atado al menisco, lo arrastra y lo saca. Entonces, por eso que se lesionan siempre, generalmente, el ligamento cruzado anterior con el menisco interno. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver el ligamento cruzado anterior y posterior. ¿Cómo vendría a ser? Este generalmente yo lo voy a hacer acostado. Muy bien, como dijimos, el ligamento lateral interno y externo ayudan a que la rodilla no se basa a un excesivo valvo o varo, o por lo menos son los que la firman en ese sentido. Puede ocurrir que al producirse tanto el varo o el valvo, entonces los ligamentos se rompan. Entonces, tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Para qué sirven estos ligamentos? Sirven para que la rodilla no se vaya hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante o hacia... Sirven para que la rodilla no se vaya hacia adelante o hacia atrás. Ven acá, acá vamos a mostrar, el ligamento lo tiene de metal, el ligamento lo tiene de metal, que hay como una barra chiquitita. A ver si se puede ver bien. Hay una barra chiquitita. Bueno, esa barra chiquitita es la misma función que cumplen estos dos ligamentos. Uno, el anterior, no permite que la tibia se desplace hacia adelante y el otro, el posterior, no permite que la tibia se desplace excesivamente hacia atrás. Generalmente yo los testeo. Vamos a correrlo ayer, el que tiene la loriza inflamada, pobre, y además lo estamos haciendo trabajar. Generalmente, estos ligamentos se testean con el paciente acostado. Se pone la pierna y entonces en esta posición, y se empuja. Yo detrás me siento arriba del pie, generalmente le aviso al paciente, me voy a sentar arriba de tu pie, para que no se asusten, porque si uno se siente y no le avisa, pegan en el salto. Entonces, te digo, me siento ahí, y empiezo a testear hacia adelante o hacia atrás. Puede ocurrir que si está roto el ligamento posterior, ya la rodilla esté demasiado hacia atrás, porque ya se desplazó. Entonces yo empiezo a estironear y a estironear, y comparo las dos piernas a ver si los ligamentos tienen la suficiente tensión. Con respecto a los ligamentos cruzados anterior y posterior, generalmente, si el anterior está débil, la rodilla se va adelante, por lo tanto, uno tiene que trabajar más los isquiotibiales, los músculos posteriores, para compensar esa deficiencia. Si el pie se va atrás porque está distendido, lo que tiene que trabajar un poco es el cuádricep, para tirar la tibia hacia adelante y compensar. Ahora, también tenemos otra patología, tenemos otra condición, no lo diría la patología que es la hiperextensión de rodilla. Es cuando la rodilla se va demasiado hacia atrás, también puede tener muy fuerte los cuádriceps, o simplemente lo que se llama una hiperlaxitud de ligamentos. Quiere decir que la cápsula, toda la articulación está muy laxa, está muy suelta. Hay que tener mucho cuidado con el calzado. El calzado es fundamental para todos los casos, para que el calcaño esté bien asentado, para que si yo uso tacos altos, voy a tener tendencia a hacer una anteversión de la pelvis, los tacos altos me llevan a la anteversión, incremento de la lordosis lumbar, incremento de la hiperextensión de rodilla. Si yo voy a la retroversión, que ya lo mostré en varios ejercicios, yo voy a la flexión de rodilla y al aplanamiento lumbar. Por eso es importante saber controlar la anteversión y retroversión, y también es importante empezar a educarse cómo apoyar el pie cuando camino y ya vamos a hacer otro video sobre cómo caminar correctamente. Vamos a ver que la rodilla, acá tenemos la patela, voy a mostrarles primero, voy a mostrarles un movimiento para aflojar la patela, yo me estiro, estiro mi pierna, lo puedo hacer acostado, este ejercicio lo puedo hacer en cualquier otra posición, y yo muevo el huesito de la patela, muevo el huesito de la patela hacia los laterales. La patela en extensión tiene que sentirse que está libre, también la llevo hacia el pie, con mis pulgares empujo la patela hacia el pie, hay gente que se puede sentir impresionable al hacer esto, se lo puede pedir alguien que lo haga, o la patela la llevo hacia arriba, hacia abajo, y hacia arriba, la llevo hacia abajo y pudo hasta contraer un poco el cuadro, se puede hasta doler un poquitito, y va a sentir crujidos, hay líquido sinovial, ahora vamos a hablar también de los ruidos articulares, en general, entonces yo puedo hacer, si yo hago extensión, el cuádrice va a arrastrar a la patela, y la patela tiene el tendón rotuliano que se inserta acá en la tibia, o sea que entre la parte, el borde inferior de la patela, el borde inferior de la patela, está atado a la tibia a través del tendón rotuliano, por eso no se va a salir, ahora que pasa, si yo tengo un varo, o yo tengo un valvo, la rodilla, la patela se puede salir, son esas personas que se les sale la patela, si yo tengo un varo, la patela va a tener tendencia, este huesito que está acá, a salirse del lugar, ¿por qué? porque en la patela, como ven, la rotula patela, se mueve en este surco, va para arriba, para abajo, la refina movimos en este sentido, y en este sentido, se mueve en este surco, ahora, ¿qué pasa? si la tibia está en varo, o en valvo, o en varo, va a cambiar el track, como se dice, la guía de la patela, y puede salirse, muchas veces, o generalmente, cuando yo estoy en un varo, o en un valvo, hay un desbalance muscular, en este caso, en el valvo, yo voy a encontrar, que el tensor, en el valvo, voy a encontrar, que el tensor, de la fascia lata, que es este músculo tendinoso, que está en lateral, y el basto externo del cuádricep, van a estar más tensos, van a estar más acortados, y los aductores, más elongados, en el varo, lo opuesto, van a estar, los músculos externos, elongados, y los aductores, acortados, por lo tanto, hay que trabajar técnicas, para relajar los músculos, yo utilizo la técnica MPS, generalmente la aplico, en la zona lumbar, para enviar la orden, primero, a los músculos, que se relajen, y después poder estirarlos, muy bien, vamos a continuar rodillas, en mi próximo vídeo, así que lo espero, recuerden, suscribirse, a mi canal de YouTube, Fernando Sutulio PT, y también a mi Facebook, Fernando Sutulio RPT, y no se olvide, de apretar la campanita,